¡Suscríbete! ¡Macha! ¡Comarde! ¡Vétetela donde te quepa! ¡No, no! ¡No! Mona había pasado por allí. Los limpiadores muertos eran la prueba de ello. ¡Que alguien dé la alarma! ¡Avisen a los bomberos! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡No puedo salir! ¡Abran la puerta! ¡Que Dios le bendiga! Le debo una. Ahora empieza lo divertido. No hay problema. Yo era del cuerpo. Era poli como tú. Bien, sígueme. Sí, era policía. Me costó el matrimonio. Hornadas interminables y mi mujer espantada porque me pasaba cualquier cosa. Me partía el espinazo y ella se marchó. ¡Malditos canallas! ¡Abrid de una vez! ¡Aquí hay gente! ¡Esos hijos de puta han cerrado la puerta con llave! ¿Vienes a rescatarme? Algo así. Tenemos que salir. Podrías salir por una ventana del tercer piso, si eres capaz de acabar con las llamas. Las chicas tenemos que ser precavidas. Me llamo Violeta. ¡Violeta, guapa! ¡Soy tu hombre! Ni en sueños, baboso. Tienes que sacarme de aquí. ¿En tu casa o en la mía, eh? Estaba hablando con el guaperas este. Ahora que estás aquí me siento mucho mejor. El sentimiento es mutuo, preciosa. ¿A ti qué te pasa, capullo? ¡Quietos, capullos! ¡Tacarazos! ¡Vamos! 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 La válvula del gas estaba en el office. La válvula del gas estaba en el office. El incendio de la tercera planta dejaba de ser un problema. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Tomarme! ¡Muere! ¿Han atacado tu casa? Esto es como una maldita guardería. ¿Y ahora qué? Un niño con una bolsa llena hasta arriba de armas y el tarro repleto de videojuegos convierte la casa en un campo de tiro. ¡Qué tragedia! ¿Qué coño está pasando? Quería decir conmigo. Tenía mis dudas sobre los limpiadores que me espiaban y sobre Mona. Según Vladimir Lem, el capitán de la mafia Vincent Goñiti está detrás de los ataques. Parece ser que ha hecho un trato con alguien desconocido. Quizá los limpiadores, no lo sé, no me cuadra. Si es así, estoy en la lista de Goñiti. Casi mentía a bravura. Me repetía a mí mismo que tenía que averiguar la verdad antes de que pudieran fastidiar las pruebas. No era más que un pretexto. No podía dejar de pensar en Mona. Ya no podía seguir haciendo la vista gorda. Era más importante que el trabajo. Quería hablar conmigo. Me dejó un número. Es arriesgado dejar tu número a la policía. Rastrea la llamada y verás que te estoy llamando desde Hong Kong. Winterson. Te daré mi dirección. Que no te siga nadie. Max, ¿qué pasa? ¿Qué quieres decir? No hagas tonterías. 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 Ya me отметí su poder. Gracias.